Ha muerto Suzanne Summers, actriz conocida por sus inolvidables papeles televisivos en las series. Three's Company and Step by Step Summers fallecía este domingo a los 76 años. Suzanne Summers ha muerto pacíficamente en su casa a primera hora de la mañana del 15 de octubre. Sobrevivió a una forma agresiva de cáncer de mama durante más de 23 años, informó su publicista R. Cody Allen un comunicado en nombre de la familia. Summers comenzó su carrera actoral haciendo pequeñas colaboraciones y participando en programas de televisión en las décadas de los 60 y 70. Sería en 1977 cuando su vida profesional daría un giro radical gracias a su papel de Chrissy Snow en la recordada Three's Company, un personaje que le abriría todas las puertas en televisión y en los corazones de la audiencia. Más tarde llegarían otros títulos de éxito como She's the Sheriff y Step by Step, entre otros trabajos. Summers fue diagnosticada de cáncer de mama en el año 2000 y a partir de entonces ha sido un camino de subidas y bajadas y con recurrencias, pero siempre dispuesta a superar cada tropiezo. El pasado julio informaba en sus redes que la enfermedad había regresado y que, una vez más, junto a los suyos, daría lo mejor para salir de ella.